La plataforma de comercio electrónico más importante del país, Mercado Libre, estableció un acuerdo con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA para aportar en el compromiso de garantizar la salud pública a través de la venta de productos legales en el país. Nos permite tener información en tiempo real sobre los productos que muchas veces son fraudulentos, falsificados y poner esa información en comunicación de nuestros aliados estratégicos para tomar las acciones pertinentes. Con este acuerdo, el INVIMA podrá solicitar a la plataforma la eliminación de los anuncios que infringen las normas sanitarias de una manera más simple y efectiva. Básicamente nosotros tenemos información de productos fraudulentos, ponemos inmediatamente medidas sanitarias, impedimos comercialización y ya los entes de control, la Fiscalía, la Policía Fiscalía de Habanera toman las medidas pertinentes sobre el caso. ... motivo de su captura en la inacción ilegal de medicamentos.